¡Oh! ¡Oh! Así fue sencillo detenerla. Tú querías salvar a la mariposa, ¿verdad? No quería matar a la araña, quería salvarlas a las dos. ¿De qué estás hablando? Si la araña no atrapaba a la mariposa se habría muerto de hambre. No puedes salvar a las dos, ¿no lo sabes? No está bien tomar esa decisión tan a la ligera. Las dos son criaturas vivas, Knives. Eso debiste... Pero en esto tengo razón, Rem. Si salva a las mariposas, las arañas morirán. Sí, pero... Querer salvar a las dos es una contradicción tonta. ¿Qué hubieras querido que hiciéramos, que nos quedáramos pensándolo? ¿Qué hubieras querido? ¿Puedo producir el mayor número de personas en el mundo? ¿O lo preferiríamos tener un mayor número de personas con la mejor mejor, la mejor mejor, la mejor mejor, por cada persona? ¿Qué hubieras querido? lo que se puede llamar una responsabilidad en esta manera que cada especie de birds produce solo el número de eggs en el clúch que es correcto para esa especie quizás 5 es el número los que producen 4 no leave as many offspring pero los que producen 6 per clúch también no leave as many offspring porque son más likely de die de starvation y así, por natural selección la correcta reproducción es seleccionada por en birds pero los hombres no han actuado como los hombres por millenia científicos como la pila de birth control sugere que el hombre puede defenderse de los derechos de su vida usando su tecnología tenemos adecuado tecnológico para evitar tener hijos pero la pregunta es dónde usamos eso significa que nuestras actitudes tienen que cambiar y tendo a ser optimistas aquí y esperamos que lo podamos pero quizás me equivoco o no todo todo en tengas lo es no ... Gracias.